¿Dónde estamos? En Callao En Callao estamos Paseo turístico Ya estoy Busque de guerra Esa otra Esa se fue a Ártica Pero ya no sirve Ya ese se va a Ártica Ese es un bote típico de perros Ese también es Ese es un bote de guerra No Porque no quieres ser trasladados a la cárcel de la ciudad Por allá está una casa De las islas Que vive El presidente Que lo visita No 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 sé por qué están ya en una época de 73 ¡guau! ¡guau! ¡Wow! ¡Yampo o bolsa de otoro! ¡Dalgo y te calco! Un piragua Vamos a almorzar ¡Ahorita! 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 ¡Buenito! 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 Pan con mantequilla es bien rica ¡Buenito! ¿Se ha hecho? Un video ¿Está rica? ¿Mucho? ¡Se mire riquísimo! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡John! ¡John! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cañón del pueblo! ¡Canón del pueblo! ¡No! 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 puertaleza real felipe ¡Oh! 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 ¡I keep sparing my ankle! ¡Go! 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 ¡Oh! ¡Go! ¡Go! ¡Eso es! ¡Eso es que él! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! 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 ¿dónde está el chico? ¡no! ¡Jiquiél! ¿dónde está? ¡Jiquiél! ¡Vamos! wow look at him go 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 ¡Ah! 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 Aquí, 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 aquí. ¿Qué haces? William, ve, watch out, lose. No, that's where the prisoners work at. William, ve, go. No. ¡Oh! ¡Ah! Yo te amo, me llamo. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.